¡Vamos Batman! ¡Te lo voy a pagar! ¡Dime lo que quieres y es tuyo! La temperatura de tu cuerpo está peligrosamente baja, Ferris. Solo quiero que me desanora y mire. ¡No voy a darte el código! ¡Prefiero verlos a los dos muertos antes que ayudarte! Entonces comparte mi destino y congélate. ¡Eres un peón, Vector! ¡Un plebeio! ¿Qué harías en mí? ¡No tienes nada! ¡Ni dinero! ¡Ni recursos! ¡Todo lo que conseguiste! ¡Víctor, deja que se vaya! ¡Me llevo a mi esposa! ¡No vas a detenerme! Sé la verdad y la policía también. Polo será juzgado por sus crímenes. ¡Fue un accidente! ¡No sabes lo que dices! ¡No importa nada! ¿No entiendes? ¡Nada excepto Nora! Pusiste vidas en peligro por toda la ciudad. ¿Crees que Nora querría esto? No. Ella querría una vida larga bajo el calor del sol. Su mano junto a la mía. Pero por su culpa, solo va a tener el toque gélido de un hombre cuyas emociones son tan frías como la sangre de sus venas. ¡Llegamos a una puerta! ¡Venga! ¡Y encuentre en la palma! Señor, tienes que encontrar los paneles de control de esos criogeneradores y desactivarlos. Mi esposa va a temer su cura. Y ni tú, ni Boyle, ni nadie va a evitar que la encuentre. ¿Tienes idea de lo que le estaba haciendo Boyle? ¿Entiendes lo que significa que te arrebaten a alguien que amas? Si eso es lo que quieres, pues, adelante. No me voy sin mi mujer. ¿Me escuchaste? No voy a permitir que le hagas las pruebas a mi mujer. ¿Entendiste? Señor, puedes sobrecargar los criogeneradores con los guantes térmicos. Hay que ocupar en este control. ¡Que no vuelva a escapar! Derrató su posición. ¡Ahorita! 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 ¡El murciélago! ¡Encuéntenlo! ¡Ahí está! ¡Esto no te incumbe! ¡Es entre Boyle y yo! ¡Ahí está! ¡Está a la vista! ¡Escapó! ¡Me llevo a Nora! ¡No puedes detenerme! ¿Tienes idea de lo que le estaba haciendo Boyle? ¡Atención! ¡Fisuras que están aquí aún! ¡Escapó! ¡Fisuras que están aquí! ¡Gracias por ver! Si eso es lo que quieres, pues adelante. ¡Deregató su posición! ¡Aquí está! ¡Encuéntrenme el origen de ruido! ¡No te rindas! ¡Me llevo a Nora! ¡No puedes detenerme! ¡Ya! ¡No se atreva bien! ¡Felicidad! ¡Mira que no! ¡No se atreva bien! ¡No y hay una bajada que no lo hicieron! ¡Claro! ¡No! ¡Hasta! Tepen Muhm! ¡No! ¡Para que se atreva bien! ¡No lo han puesto acá! Sí! ¡Para que se atreva bien! ¿Dónde? ¿Cómo escapó? No me voy sin mi mujer. ¿Me escuchaste? No me voy sin mi mujer. No me voy sin mi mujer. ¡Está ahí! ¡Vengan todos acá! ¡Hola! ¿Qué es? ¿Un mono araña o qué? ¡No quiero ir! ¡Ahí estás! ¡Escapó! ¡Esto no te encumbe! ¡Es entre voy y yo! ¡No voy a permitir que le hagan más pruebas a mi mujer! ¡Tel te aviste! ¡A ver qué tal respiras con el aire de tus pulmones congelado! ¡A ver qué tal respiras con el aire de tus pulmones congelado! ¡Vamos por el aire sin te... ¡No te vas de salvar por ahí! ¡Sé que estás ahí arriba! ¡Sólo que salga! ¡Después me ocupo yo! ¡Ahí! ¡Súdalo! ¡Ajá! ¡Hay que ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recorran la zona! ¡Hay que encontrarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Recorran la zona. Sé que estás ahí arriba. Tú me obligaste a esto. ¿Quieres detenerme? Pues sal de las sombras. ¿Dónde? ¿Dónde está la determinación? La mía sigue intacta. Hay que encontrarlo. ¿Qué pasa? No va a detectar. ¿Qué pasa? Error de contención en cápsula 1. Sujeto a Norad Price. En peligro. ¡No! No. 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 Si pudiera ponerme debajo, podría atacarlo desde el suelo Falla en el contenedor nucleogénico Sujeto Nora Fries, en peligro Aguanta Nora, ya casi te tengo Debería hacerlo, pares y ya no hiciera El oro de contención encapsulado, sujeto Nora Fries, en peligro ¿Por qué no lo maté? Aguanta Nora, ya casi te tengo Debería haberlo matado, a él y al murciélago ¿Por qué no lo maté? Aguanta Nora, ya casi te tengo Debería haberlo matado, a él y al murciélago ¿Por qué no lo maté? Aguanta Nora, ya casi te tengo Gracias por hacer el trabajo duro, Barna Pero no deberías haberte entrometido en mis asuntos Yo que pensaba que tendría problemas para explicar lo que ocurrió en tu laboratorio La policía no se va a fijar en mí después de lo que hiciste Y con ese batifrique muerto no va a quedar nadie que pueda dar otra versión Y esto nos lleva hasta ti A favor, tú puedes salvarla No, Victor, va a morir Pero tú vas a vivir lo necesario para ver su final No,ucha, ya casi te tengo No,ucha ¡Sí como los niños יים Siéntate, filantropo. Lo siento, Víctor. No puedo hablar de paz. Pero sí justicia. No puedo hablar de paz. A causa de la presión ciudadana, el alcalde Hill acaba de dimitir. Aunque el alcalde Hill no descartó volver a presentarse el próximo año, su dimisión significa que Peter Krogan no va a ser el nuevo comisionario de policía de Ciudad Gótica. Ya comenzaron las especulaciones acerca de a quién va a elegir el nuevo alcalde como comisionado. Muchos expertos señalan al capitán James Gordon como el favorito. Y pasemos ahora al sur de Ciudad Gótica, donde Vicky Vale se encuentra en directo. Gracias, Janine. Estoy ante la sede de Gótica, donde el capitán Gordon acaba de confirmarnos la detención de su director general, Ferris Boyle. La policía dice que el señor Boyle se enfrenta a acusaciones de asesinato, extorsión e intento de asesinato. Sorprendente si tenemos en cuenta que esta noche recibió el premio de la Fundación Díaz al filántropo del año. También se encuentra en custodia el esquivo jefe criminal Oswald Cobblepot, también conocido como el pingüino, así como el criogenetista de God Corp, Víctor Fris. El señor Fris ingresó en el Hospital General de Ciudad Gótica bajo una fuerte vigilancia para tratar una afección no revelada. Quincy Sharp sugirió que el señor Fris es otro ejemplo de criminal que necesita cuidados especiales que solo el psiquiátrico de Arkham puede ofrecer. La policía afirma que las detenciones se deben al trabajo de los agentes, pero esta reportera cree que el justiciero conocido como Batman tuvo algo que ver. Y a un nivel más personal estoy en deuda con Batman por rescatarme de una muerte casi segura al comienzo de la noche. Gracias, Batman. De parte de todos. Devuelvo la conexión, Janine. Gracias, Vicky. Batman sigue siendo una de las mayores noticias de estas fiestas. Así que después de desearles un próspero y seguro año nuevo, les dejamos algunos de sus comentarios sobre el cruzado de la capa de Ciudad Gótica. Estaba rodeado y cuando me quise dar cuenta, ¡bam! ¡Pum! ¡Catrapum! Esos cabrones estaban en el suelo. Ni siquiera lo vi llegar. Fue como un borrón. Apareció de la nada. Mire, soy policía. No puedo probar lo que hace, pero le doy las gracias por hacerlo. Claro que es verdad. Tengo moretones que lo demuestran. Es de verdad. Es implacable. Y no hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. No hay nada en el mundo que pueda pararlo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video